Hola a todos, mi nombre es Martín Silva, yo soy grumer canino profesional con más de 8 años de experiencia en el mercado de cosmética para mascotas y el día de hoy vamos a aprender algunos truquitos para cuidar a nuestros perros en casa basándonos siempre en el tema de la cosmética, ¿verdad? Normalmente nuestros perros están acostumbrados a estar en aire libre o sacarlos al parque cuando necesitamos sacarlos a que hagan sus necesidades y se suelen ensuciar mucho, entonces en esta ocasión vamos a hablar sobre el cuidado de su pelo y el cuidado que debemos tener referente a lo que son las orejitas y los dientes En este caso tenemos que tener algo muy importante y es que tipo de manto tiene nuestro perro Para saber qué tipo de manto tiene nuestro perro debemos mirar la textura No es lo mismo que yo tengo este niño que es un caniche a que tenga un labrador o de pronto que tenga un criollito de manto corto o de manto duro Entonces vamos a hablar sobre unos cepillos ideales para utilizar según el tipo de manto del perro Tenemos este cepillo que es una carda que el cual nos va a ayudar a remover los nudos que se pueden formar en nuestra mascota Es importante tener en cuenta que yo no puedo directamente hacerle muy fuerte en la piel porque pues lo voy a lastimar Estos tienen unas púas que son especiales para este tipo de manto, ¿verdad? Entonces muy suavemente voy cepillando capa por capa para así asegurarme que no queda ningún tipo de nudo Tenemos otro tipo de herramientas que son las peinillas que nos ayudan a verificar que realmente no nos quede ningún tipo de nudo Lo hacemos de una manera ordenada Traten de siempre tener un orden para arreglar el perro, ¿no? Entonces comenzamos, pueden ser de miembros inferiores o posteriores y posteriormente a la cabeza y lo que es el cuerpo del perro Tenemos este otro cepillo que es un pin brush, el cual viene con cerdas especiales para no arrancar el pelo Y nos permite hacer un cepillado más profundo El cual nos va a ayudar a evitar precisamente todos esos nudos y marañas que se pueden formar, ¿verdad? Este otro cepillo me ayuda a remover el pelo muerto en los mantos cortos El caso de los labradores, el caso de los pitbull y demás perritos que tengan su manto corto Este otro cepillo nos ayuda a remover pelo muerto en los mantos densos ¿Un manto denso cuál es? El de un husky, el de una lasca malamud Todos estos perros que son de doble capa o hasta tres capas de pelo Y el cual con un cepillo de estos normal no podemos remover, ¿verdad? Listo Teniendo en cuenta ya lo que es el cepillado de nuestro perro Vamos a iniciar lo que es la prevención de enfermedades de oído Normalmente a nuestros perros son muy susceptibles de enfermedades como la autitis Derivada muchas veces por suciedad, porque le cayó agua O algunos otros factores que hacen que la oreja se irrite Yo siempre recomiendo que las orejas se den limpiar muy bien con un algodoncito Voy a hacer el ejercicio para que ustedes lo vean en casa y lo puedan repetir Listo, entonces cuando vamos a limpiar la oreja En todo el pabellón auricular, puede ser una gasa o puede ser un algodón Siempre humedecido con el producto Y limpiamos alrededor de la oreja, ¿verdad? Si ustedes hacen baño en casa, les recomiendo mucho que no utilicen el algodón Dentro de la oreja para bañarlo Porque el algodón absorbe y lo que vamos a causar es que el agua se vaya dentro del oído, ¿verdad? Luego de hacer una limpieza superficial, voy a coger otro algodón o otra gasita Y la voy a introducir dentro de la oreja Y voy a hacer pequeños masajes para así retirar el posible agua que le pueda haber caído dentro ¿Verdad? Listo Posterior a eso, vamos a hacer la limpieza de los dientes Es muy importante mantener a nuestras mascotas con los dientes limpios ¿Verdad? El concentrado es algo que hace que se acumule dentro de todos sus dientes Y esto cause que tengan problemas dentales, ¿verdad? Entonces, lo mismo con una gasita Yo en este caso utilizo una crema especial para perros En el mercado hay infinidad de productos para este tipo de cosas Ustedes simplemente van a su veterinaria más cercana o de confianza Y allá lo pueden conseguir Y vamos a limpiar de adentro hacia afuera ¿Ok? Esto lo pueden hacer una vez al día Para así mantener a sus perros con dientes perfectos Listo Luego de terminar esta parte vamos al tema de las uñas El tema de las uñas es algo muy importante en los perros Ya que no todos les gusta el tema de cortarlas Si ustedes tienen la capacidad de hacerlo en casa Háganlo o si no vayan donde un profesional para que las corte No siempre es bueno cortarlas en casa porque podemos incurrir en una lesión en lo que es la uñita ¿Verdad? Y esto es peligroso para los perros Entonces, siempre recomiendo que sea un profesional que lo haga Y si lo quieren hacer deben utilizar productos adecuados Herramientas adecuadas para el corte de ellos Les voy a enseñar unas herramientas que se utilizan Listo En este caso tengo un corta uñas para perro de este tipo O también tengo un limador de uñas ¿Ok? Esto es un aparato profesional De pronto lo consiguen en casas comerciales de mascotas Simplemente es que lo pregunten Voy a hacer el apoyo completo de la mano del perro Y a mostrar la uña Normalmente cuando son uñas blancas podemos determinar hasta donde está el crecimiento de la madre Y adelante de eso es donde vamos a cortar ¿Verdad? En el caso de él, pues ahora las tiene corticas porque yo se las permanezco cortando También podemos utilizar este producto que es un limador especial para precisamente dejar las uñas un poco más pulidas De esta manera vamos a dejar una uña y una patica más limpia Yo he hecho esta fórmula especial que es simplemente será para abejas o vaselina Con una esencia floral o esencia especial o natural para que no le haga daño a su naricita Con esto me lo unto en los dedos y lo voy a aplicar directamente en las almohadillas del perro Este truquito nos sirve mucho para que mantengan hidratadas lo que son sus huellitas Ya que muchas veces los sacamos a la calle y pues de pronto está haciendo sol O de pronto está digamos que la tierra del pavimento reseca todo lo que son sus plantares Y pues nosotros utilizamos zapatos Ellos no tienen zapatos Mucha gente le pone zapatos La verdad pues yo estoy un poquito en contra en esto porque pues me parece que es algo antinatural Él sigue siendo perro y debe ser un perro No es un humano Entonces lo tratamos como tal Bueno, como les mencionaba anteriormente Yo soy profesional en el tema del grooming Para muchas personas es una palabra nueva que está llegando al mercado de las mascotas Y es básicamente personas que nos hemos dedicado a estudiar Lo que es profesionalmente la cosmética para mascotas Utilizando productos adecuados, utilizando un bienestar animal Pensando siempre en la salud de los perros Y pues obviamente que la belleza se ha ligado a la comodidad ¿Verdad? Entonces pues básicamente el grooming se encarga de eso Encierra todos estos tipos de cosas Buscando siempre que nuestros animales estén lo más cómodos posibles Y precisamente pues resaltando su belleza Dentro de lo que es el grooming existen diversos tipos de Digámoslo, técnicas que nos van a ayudar a mejorar la calidad de manto del pelo Según los ejemplares que tengamos No necesariamente tienen que ser perros de raza Muchas veces contamos con muchos criollos Y la verdad pues les sacamos esa belleza interior que ellos tienen Bueno, para bañar sus perros O para que lo hagan en casa O tengan en cuenta cuando los manden a bañar en un sitio Asegúrense en que la persona que los haga sea una persona que haya estudiado Porque realmente esto se tiene que estudiar No es simplemente echarles agua y ya Utilizar productos adecuados No podemos pretender bañar un perro con un producto para lavar la ropa Está fuera de onda Les hace mucho daño a la piel Entonces normalmente estos productos tienen algo que son los petroquímicos Y derivados de los químicos Por ejemplo, en el caso de los jabones de ropa Estos están hechos de grasa animal Y lo que vamos a hacer es opacar el brillo del pelo Y vamos también a incurrir en que su manto Se vea digamos que afectado por ese tipo de productos Entonces es muy recomendado utilizar productos adecuados para mascota En el mercado existen infinidad de productos Que nos ayudan a dejar precisamente los mantos Digamos, para ponerles un ejemplo El caso del que es blanco Vienen champús especiales para mantos blancos Si nuestro perrito es negro Pues vienen champús especiales para mantos negros o oscuros Y así podemos encontrar gran variedad de productos Que nos van a ayudar a darle un mejor arreglo a nuestro perro Y que se van a manera más profesional, ¿verdad? Siempre debemos pensar en que ellos se merecen lo mejor Porque pues realmente nos brindan esa compañía Y ese amor que pues difícilmente a veces los encontramos en las personas Entonces mi invitación es esa Para que utilicen productos adecuados Y se dejen guiar por un profesional en el tema del grooming Bueno, aprovechando el tema Vamos a hablar un poquito de los temas De los mitos que se encuentran normalmente en las peluquerías Y en la gente que habla cuando vamos a bañar nuestro perro Uno de esos es que debemos estirpar las glándulas paranales Que es algo que realmente no se debe hacer Es algo natural de ellos Y básicamente yo lo comparo como la saliva, ¿no? ¿Qué pasa? Al estirpar las glándulas paranales Automáticamente estas glándulas van a producir de nuevo este líquido ¿Verdad? Es un líquido que está diseñado para lubricar el bolo fecal Para darle empatía con otros perros Y para método de defensa Entonces al extraer este tipo de glándulas Lo que vamos a hacer es incurrir en una afectación De lo que es el ano para el perro Y la posibilidad de que pueda conocerse con otros perros De otra mejor manera Yo siempre recomiendo que esto no se debe tocar Eso lo debe hacer un médico veterinario Si es necesario Pero de resto se debe dejar ahí quieto ¿Verdad? Otra cosa que nos pasa mucho Y es la concurrencia con la cual yo debo bañar un perro Normalmente se deben bañar O lo recomendado es una vez al mes Pero los podemos bañar cada ocho días Desde que el producto sea un producto recomendado ¿Sí? ¿A qué me refiero con esto? Hay productos en el mercado que son de uso frecuente Ese es el nombre del champú El cual me va a permitir poder bañar a mi perro Poderle limpiar el mugre que tiene Pero dejando su grasa protectora Lo que no pasa si lo hacemos con productos Como el jabón es para lavar la ropa O lavar la losa Que a veces en muchos sitios lo utilizan Que pues eso ya está fuera de onda Entonces es importante que se fijen muy bien En los productos que vayan a utilizar A la hora de bañar sus perros en casa O que se los bañe un profesional Asegúrense de que sean productos de óptima calidad Bueno, la invitación está abierta Si ustedes quieren seguirnos en nuestras redes sociales Van a aparecer ahí en la pantalla Y cualquier inquietud que tengan Pues se pueden comunicar con nosotros Estaremos prestos para contestar cualquier pregunta que tengan Y también brindarles una mejor información De lo que es la estética canina Y cómo pueden cuidar a sus animales ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!